Música Tenemos como una cultura genética digamos que en otros sitios de España igual la tienen Si es por el terreno, es por la uva o es por la cultura o por lo que sea en Rioja hay vinos caseros como no hay ningún sitio de España Lo que es la forma de ver el viñedo y el vino pues esa cultura del vino y de la viña en Rioja existe y en otros sitios yo creo que no Música 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 Prácticamente desde que salí de los estudios estoy dedicándome a la agricultura Al final es un oficio que has elegido tú y tú eres dueño de hacer lo que quieras, lo que te gusta Música Música Es que es un producto que lo conocemos de toda la vida y que sería una pena perderlo y que haga un esfuerzo porque al final es un producto interesante Música Soy un riojano y como se dice aquí en nuestra tierra riojano de pura cepa Me dedico a esto desde hace unos 24 años aproximadamente mi padre, mis abuelos de siempre todos al campo es donde hacemos la vida Es un sacrificio constante constante y venga y venga y venga y es lo bonito Ahora en la Rioja el clima y la tierra creo que es especial y es lo que hace que estemos con unos productos de alta calidad Pruebas de la Rioja y dices estoy probando algo distinto O sea, es distinto Música Fernando Muñoz Esquerra 56 desde que nací Tenían mis padres cabras y mi abuelo también tenía Cuando mi padre ha estado siempre de pastor y yo cuando no pudo iré pues fui yo Música El de Rioja por ejemplo pues es mejor que otros El queso pues será también mejor que otros A mí es el único que me gusta Música Yo el chorizo riojano que hago Bueno, el que sé hacer que no sé hacer otra cosa Pues la carne de cerdo Lo típico es que siempre se ha hecho Entonces es que no sabes que tiene Es algo especial Es algo que en la Rioja se hace mucho embutido Y no es Para nosotros Es especial Y la gente que se lo come lo diferencia Diferencia el chorizo riojano del chorizo de donde sea Se nota, se nota en la manera Yo que sé Toda la vida elaborando lo mismo Entonces pues llega un momento que Música Los chavalitos de aquí también lo viven porque aquí todavía la gente hace matanzas en su casa Entonces, claro Lo vive, lo vive Es una cosa que se vive Música 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 Música